Paga Liga MX precio de pandemia COVID-19 Con la pandemia por COVID-19 en su apogeo, la postergación de partidos de la Liga MX amenaza con ser una costumbre durante el torneo Guardianes 2020. El Atlético de San Luis contra Juárez ponía fin hoy a 129 días sin juegos oficiales en México, pero los múltiples contagios de futbolistas de los Bravos obligaron al aplazamiento para el lunes a las 6 de la tarde. La Liga MX regresa en uno de los puntos más álgidos de la pandemia y recibió un gol justo en el partido con el que inauguraría la temporada. Cuando el fútbol mexicano se suspendió, la noche del 15 de marzo en el país había 53 contagios y ningún fallecido. México acumulaba hasta ayer 362.274 infectados y 41.190 decesos. En este contexto, la Liga MX dio luz verde para el arranque de Guardianes 2020. Trascendió que hay siete contagiados en Bravos. El club fronterizo espera los resultados totales de las pruebas COVID-19 a la plantilla. Los demás clubes siguen reportando a diario casos positivos. Las chivas informaron ayer de tres integrantes asintomáticos tras 52 pruebas. Cruz Azul dio a conocer tiene dos más de 52 test aplicados. El martes, el Atlas anunció cinco positivos de 87 valuados entre jugadores y cuerpo técnico del primer equipo y sub-20. El lunes, Negaxa publicó que cinco de 60 elementos tenían el nuevo coronavirus, uno de ellos futbolista. Tigres también tiene un contagio más. El pasado 22 de mayo, la Liga MX decidió que no había condiciones para reanudar el clausura 2020 y por ello lo terminó prematuramente. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.